¡Hola mis bellezas! Bienvenidos nuevamente al canal. Para el video de hoy les propongo un look con un estilo monocromático, es decir, utilizaremos un solo color pero en diferentes tonos para crear nuestro maquillaje y este va a ser el tono rosa, así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer es utilizar un polvo transducido, yo utilicé la RCMA No Color Powder y lo apliqué como guía a la parte externa de mi ojo porque me va a ayudar a crear ese efecto esculpido de las sombras. Luego me vine con blush o rubor, así mismo. Mezclé esos dos tonos de rubores de Tarte y lo utilicé como sombra por encima de mi cuenca para crear un tono de transición. Como no tenía una sombra rosita que me gustara, pues utilicé este truco, esto es un tip para que ustedes también puedan aplicarlo. Luego de esa paleta de Juvia's Glade, la Masquerade Palette, tomé ese tono magenta llamado Sobo y lo concentré en el triángulo externo del párpado móvil y directamente en la cuenca hasta llevarlo a la intensidad deseada. Y con el mismo pincel que utilicé para aplicar los rubores, pero sin nada del producto, lo que hice fue difuminar las uniones. Para venir con una sombra así como color hueso e iluminar el arco debajo de mi ceja, primero concentré el color en la parte más elevada y luego lo llevé a los lados. Y nuevamente con el pincel gordito difuminado, por cierto, el 40 de SIGMA, difumine las uniones de ambos colores. En este video voy a estar saltando de paleta en paleta. Y ahora de esa de Smashbox, ocupe el tono azul, si saben o recuerdan, en la rueda del color cuando mezclamos rojo con azul se hace el morado y como el magenta este es como una desviación del rojo, pues me creo una intensidad morada para darle mejor definición al ojo. Y de la Alchemist Palette de Kat Von D, ya les dije, en este video brinqué de paleta en paleta, utilicé el tono Pink Opal, que es un rosadito irradeciente, irradeciente, como se diga, tornasolado. Y lo apliqué por toda la almendra de mi ojo y con el mismo pincel que apliqué la sombra azul, pero sin nada de producto difuminé los bordes para que todo se vea como una transición continua. Y retiramos la camita de polvo que teníamos en la parte externa y nos da ese efecto súper esculpido de las sombras. Con un delineador negro yo utilicé la Stila, que por cierto es a prueba de agua, vamos a hacer un delineado alargado de gatito. Y chicas, de verdad les digo, ustedes no necesitan comprar todos estos productos, lo importante es que recreen la técnica utilizando lo que ya tienen en casa. Obvio microbio que iba a aplicar unas pestañas postizas, estas son las Scarlett de Pura Beauty. Mientras se secaba el adhesivo de las pestañas, apliqué en el lagrimal, el único tono que no es rosa, es ese tono llamado Seychelles de Largo Messier, pero los avisé un poquito con un pincel para que me diera un contraste y un punto de luz en el lagrimal. En la parte inferior vamos a tomar nuevamente la sombrita magenta y vamos a aplicarlo bien pegadito a la base de las pestañas inferiores y con ese lápiz también en color magenta de Colourpop, que no recuerdo el nombre, se los voy a dejar en la cajita de información, delineamos la parte interna de nuestro ojo y con las mismas sombras, entre comillas, que utilizamos en la parte superior, lo que vamos a hacer es degradar abajo para que todo se conecte. Este paso es extra porque quería ser un poco extra y lo que hice fue delinear en la parte interna de mi ojo para crear ese efecto de un ojo alargado. Finalmente, abundante máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Fuera de cámara, yo ya había aplicado mi base y la había sellado, ahora lo que voy a hacer es atraer la calidez utilizando un bronzer y ya saben, mi favorito, el Dark Chocolate Soledad de Too Faced. Lo apliqué por encima de mis mejillas, por el perímetro de mi rostro y en mi mentón. De iluminador utilicé ese Pro Life Fusion de Make Up For Ever, que también es un iluminador así con destellitos rosas. De rubor, ya que utilicé el tono rosita como sombra, ¿por qué no utilizarlo como lo que es de rubor? Ese es de tal, era una edición limitada, pero ya les dije, cualquier rubor rosa que ustedes tengan en casa le va a funcionar. En los labios, Huda Beauty Trophy Wife, que es un labial mate en tono malva para seguir en la gama de tonos rosas y sus degradaciones. Recuerden que me encanta limpiar con un poquito de corrector el borde de los labios para que sea súper perfilado. Y luego que estaba y que lista, me vi como que vamos a aplicarme un poquito más de rubor para mantener el balance y eso fue lo que hice y sellé toda esa cantidad de polvos con este Aguita Primer Refrescante de Smashbox. Y así queda este look monocromático. Ustedes lo pueden hacer con cualquier tono azul, es verde, es café, negro, no, negro no tiene tonos diferentes. Pero bueno, en fin, espero que les haya gustado y si fue así no olviden regalarme clic en pulgarcitos arriba. Y si aún no te has suscrito, pues dale clic a la foto para que no te pierdas los próximos videos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gracias por ver, se me conectan y las para el próximo.